¿Cómo está el tema de la violencia en el fútbol en el Reino Unido, Anne? Bueno, desde luego que parece que la mala fama de los fans del fútbol en Inglaterra pues no es nada comparable con aquella mala fama que desde luego tenían en el 90, ¿no? Sobre todo después de esa tragedia de Hillsborough en el 89, que sorprendentemente, fíjate, hace dos años, veintipico años después de la tragedia, se hizo una investigación independiente y la conclusión fue que los culpables de aquella tragedia no fueron los fans, sino fueron las medidas de seguridad que se habían tomado que evidentemente pues desde luego no eran adecuadas y 96 personas, como decías, murieron aplastadas. Pero fíjate, después de aquella tragedia, obviamente, bueno, pues tuvieron que poner la casa en orden y bueno, se controló muchísimo a los hooligans, al parecer hubo muchísimas redadas y en sus sedes y en los lugares de reunión y sobre todo lo que hicieron fue prohibir la entrada en los estadios a los hinchas más violentos, ¿no? A los hooligans. Parece que unos 5.000 hooligans, bueno, pues se les prohibió la entrada de por vida a los estadios. Además, lo que hicieron también fue cambiar mucho las normas de seguridad en los propios estadios, ¿no? Y que se promovió que los asientos fueran ya asignados, los bonos de temporada. Esto hizo que fuera un espectáculo más elitista, pero que sí tuvieran también mayor control del público que tenían ahí mismo en los estadios. Son medidas, mano dura, contra este tipo de grupos y medidas que, bueno, pues que llegaron quizás para muchos tarde porque había muertos ya encima de la mesa, hay muchos y ahora lo que estamos viviendo es otro episodio con un muerto, en este caso, ayer en Madrid. Ana Erroteta, corresponsal de ITV en Londres, Escarri Casco. Arrocha el León. Arrocha el León. Gracias.